Hola, muy buenas tardes, buenos días todavía, estamos unos minutos más y estamos a la clase. Muy bien jóvenes, vamos a comenzar, ya que es menos, entra poco a poco a las clases. Bueno, aquí a la presentación. Antes de continuar, no sé si tengamos alguna pregunta, duda sobre lo que hubo ayer. ¿Hubo algunos problemas? ¿O todavía no sé si empezaron a simular el circuito? ¿O todavía no? En mi caso, en efecto, aún no lo he simulado. Igual creo que, bueno, no nos convirtió en archivo o sí. Sí, no, no, todavía no lo, no se lo pasé. Sí, sí fue, no se lo pasé a salir en emergencia y ya regresó un poco, un poco tarde. Ok, Género, le comento de utilizar MATLAB en una computadora, pues sí, a veces, a veces, realmente logra alentar mucho por el uso excesivo de recursos. La versión, no sé si la versión que les pasé fue la 2018 o usaron a la persona más antigua para que no consuma tanto recurso, porque realmente sí, sí consume demasiado. Y como les mostraba, incluso en mi computadora, no es por decir, pero es un i5 de la, no sé si es una sexta generación, y aún así, para el año en que la compré, pues tampoco iba muy rápido con esa MATLAB. Entonces, realmente si quisiéramos utilizar MATLAB, bien, pues tenemos la computadora fácil arriba de los 20, 25 mil pesos, pero realmente no. Bueno, entonces, bueno, hay que, a la hora de hacer simulaciones, hay que esperar, incluso, como les he comentado a ustedes, que algunos investigadores, científicos de algunos centros de investigación del país, platicamos muchas veces con ellos y me decían que hacer simulaciones de convertidores de CDC, simplemente para 10 segundos de simulación, se tardaban aproximadamente 3 días dejando su máquina conectada, haciendo la simulación, solamente para mostrar 10 segundos de esa simulación. Entonces, pues, imagínense, un investigador, donde tiene los recursos, pues, y aún así le cuesta trabajo hacer una simulación, ¿verdad? Imaginemos a nosotros como mortales, pero bueno, hay que tener paciencia para poder hacer simulaciones. Y, bueno, de que va a salir, va a salir, pero hay que tenerle mucha, pero mucha paciencia. Pues, bueno, vamos a ver ahora el convertidor directo. El convertidor directo es semejante al playback. El núcleo del transformador se reajusa con el devanador de reajuste, como se ve en la figura, cuando vamos a ver la figura, donde la energía almacenada en el núcleo del transformador regresa a la fuente y aumenta nuestra eficiencia. Entonces, el punto en el devanador secundario del transformador se arregla en forma tal que el diodo de la salida de 2 tiene polarización directa cuando el voltaje atravesa el primario, el primario es positivo. Esto es cuando el transistor es activado. Así, la energía se vuelve en la docencia del primario, como se hacía en el Freck-Back. Ahora, el transformador funciona como un transformador ideal en el sentido estricto. Es decir, no tiene caídas ni de corriente ni de voltaje. A diferencia del Freck-Back, el convertidor directo se opera en el modo continuo. En el modo discontinuo es más difícil controlar el convertidor directo porque existe un doble polo en el filtro de salida. Entonces, aquí tenemos nuestro convertidor directo. Entonces, vamos a continuar con esta parte. ¿Qué vemos diferente con respecto al convertidor de ayer? ¿El transformador es con derivación central? Bueno, no sé cuál sea la otra diferencia. Bueno, tanto como derivación central, más o más que nada, tiene dos entradas. Aquí sí lo podemos tomar como directo central, pero a la inversa. Aquí tenemos nuestra cuenta que la entrada que vemos que va, pongamos de alto, al central del transformador junto con el transistor. Entonces, el que va a estar alimentando y controlando nuestro convertidor, entonces va a ser el demanado que tengamos en este pedazo. Entonces, conforme el voltaje aquí sea positivo o negativo, el diodo se polariza de una manera u otra, haciendo que aquí fluya la corriente. Y al otro lado vemos que tenemos otros dos diodos. Igual, dependiendo de la polarización que tengamos, el directo o inversa, los dos diodos podrán estar conectados o no. Y al final tenemos lo común, ¿no? Esta parte de capacitor y resistencia, que recordemos que este capacitor y esa urbina de aquí específicamente, son las que van a salir alimentando nuestra resistencia de carga. Teniendo en cuenta que, pues bueno, nosotros te van a dudar acá, son los que van a estar controlando realmente al circuit. Simplemente estos almacenan energía para mantener un voltaje a la salida. Y de nuevo en cuenta tenemos nuestro control, que es muy repetitivo, pero hay que tener en cuenta que el control, lo que vamos a estar controlando, vale, la redundancia, es el ficheo del transistor. Nada más. No vamos a estar controlando otra cosa, simplemente es S. Entonces recuerden, el corazón de todos los convertidores de CDC es el transistor, que va a controlar el circuito. Aquí vemos algunas voltajes de salida, bueno, en este gráfico de salida, en el cual, esa es nuestra gráfica de salida que queremos que mantenga el circuito voltaje. Aquí vemos algunos voltajes de salida. Y las corrientes, bueno, vamos a regresar a esto. Entonces el modo 1, cuando se activa el interruptor Q1, y el modo 2, cuando se desactiva. Y así que, bueno, le explicamos a las formas de ondas de estado permanente en el modo continuo de operación. Vamos entonces al modo 1. En este modo comienza cuando se activa el interruptor Q1. El voltaje a través del tabanado primario es el voltaje de entrada S. La corriente del primario comienza a acumularse, y se nos ve la energía del tabanado primario al secundario, y el filtro conformado por L1 y C. Ya la carga RL a través del diodo reclutador 2, que tiene por eso se me sentió directo. Esto vemos en algún diagrama que ahí nos tiene. Vamos a ver aquí en el momento. En el modo, tenemos un voltaje de S. Todo va a pasar a través de este diodo, básicamente está conectado de forma directa, y va a estar acumulando la energía, tanto en la bobina que tengamos aquí en L1, y el capacitor de carga. Estos dos van a estar alimentando a nuestra resistencia RL. Aquí está. A través de la corriente del secundario y secundario, la corriente del secundario se refleja hacia el primario como IP. Como se ve en la figura 14.4, vamos a ver acá arriba, teniendo en cuenta que la relación entre las corrientes del secundario y del primario va a estar dado por la relación de nuestro transformador. Entonces hay que tener en cuenta que son transformadores de, por ejemplo, de 12 a 1, de 1 a 2, de 1 a 10. Tenemos que tomar en cuenta eso para el cálculo de estas corrientes. La corriente magnetizada en el primario aumenta en forma lineal, dado por el voltaje de entrada, sobre la bobina del primario por un tiempo. La corriente total de el primario es la parte del primario más la corriente del imaginario. Simplemente sustituimos las dos ecuaciones. Al final del modo 1, cuando T va a ser igual a K por T, que recordemos que es el punto en el que nosotros tenemos el seguido de nuestro transistor, llega a llegar al punto pico. Entonces la corriente máxima de pico será la corriente máxima por el pico o el voltaje de entrada por K por T sobre la bobina del primario. Donde la corriente del pico, la corriente pico refleja la del inductor de salida del secundario, donde tenemos que es la bobina 1. Entonces, relacionando las ecuaciones, tenemos que la corriente máxima del pico va a ser igual a la relación de nuestro transubrobador por la corriente máxima que va a tener nuestro inductor 1. Aquí tenemos la diferencia de nuestro pico. Aquí tenemos esta diferencia entre nuestra corriente del primario que va a lograr poner y se le aumenta la corriente de la parte magnética. Vemos que va a comenzar a aumentar de forma lineal. Ojo, aquí él lo toma de esta manera. En la vida real no es muy así, pero se acerca demasiado. Vemos que va a estar enciendido todo el tiempo K-T y mientras va a estar bajando en un tiempote. aquí nos muestra que esta caída va a ser un poco lineal, no va a ir directamente a cero como en los otros ejercicios, pero se tiene que agregar esa parte de esta corriente para conocer cuál es realmente el componente de corriente en el demanador del primario, tanto la corriente de magnetizada como la corriente que va a tener el mismo. el voltaje de desarrollo a través del demanador que se consigue. ¿Cuál vendría siendo la corriente magnética? Bueno, esa parte no entendí, quedó bien clara. Ok, la corriente que va almacenando todo el demanador, recordemos que nuestros demanados al fin y al cabo son bobinas. Recordemos las partes de la diaparada en la cual va acumulando energía dentro de él. Una cosa es la corriente que va a poder expulsar o va a alcanzar nuestro demanado, pero aparte tenemos una corriente que es dada por la magnetización tanto de las dos bobinas, tanto del primario como del secundario. Esta corriente es la corriente de magnetización, finalmente la parte física que va componiendo nuestra bobina. Ok. sí. Entonces tenemos el voltaje del demanado secundario donde la relación de nuestro transformador por el voltaje de entrada en el cual el voltaje a través del inductor de salida es el voltaje de ese secundario menos el voltaje de salida. Simplemente va tomando voltaje de la bobina que sería el voltaje de nuestra de la corriente que va a tener la bobina uno despeja para tener voltaje de salida sobre la bobina uno. Entonces tenemos que la corriente de pico de salida del inductor cuando t va a ser igual a k por t como lo siguiente la corriente inicial que va a tener nuestra bobina más la diferencia de voltajes por kt sobre el valor de la bobina uno. Entonces ese será nuestro valor pico y de cierta manera pues es un poco evidente que hay que sumar esas dos corrientes dado que esta corriente recordemos los ejercicios que vimos bueno la parte de los convertidores bookboss y bookboss en la cual se tenía al presente que existía una corriente no se tomaba en cuenta que existía una corriente totalmente cero sino empezamos en un punto y esa corriente de alguna manera existía ahí ojo esto era una simple no especulación una simple suposición porque realmente no si tenemos en cuenta pues no existe una energía almacenada si no tenemos conectado antes nuestra bobina no solo empezaba en cero pero ya conforme empezaban los ciclos empezaba a subir y a caer tenemos entonces el siguiente modo en este modo comienza cuando se desactiva nuestro transistor se invierte en la polaridad del voltaje del transformador esto hace que el diodo 2 se desactive y se active en el diodo 1 y el diodo 3 mientras conduce el diodo 3 la energía va a la resistencia de carga a través del conductor L1 el diodo D1 y el de vanado terciario forman una trayectoria para que la corriente magnetizante regresa a la entrada la corriente del inductor 1 es igual a la corriente que va a pasar por el diodo 3 y es una de forma lineal de acuerdo a la siguiente ecuación que es nuestra corriente pico que tenemos anteriormente que sabemos que es la máxima corriente que va a tener ese transistor es el menos el voltaje de salida entre L1 por el tiempo vamos a ver cómo funciona esto nos menciona que este diodo va a estar desactivado y activaremos el diodo 3 y el diodo 1 por lo tanto toda la corriente va a pasar aquí cerrando nuestro circuito simplemente va a ser alimentado por este de vanado este ya no y el diodo 2 al cambiar la polaridad todo va a quedar alimentado por estos dos elementos toda la energía que ha acumulado entre la bobina como el capacitor se van a empezar a descargar respecto a nuestra resistencia de carga entonces tenemos que el resultado es que nuestra corriente de bobina inicial en el tiempo cero va a ser igual a la corriente de bobina por el tiempo que el tiempo va a ser igual a 1 menos k por t teniendo en cuenta sustituyendo los valores tenemos que sería la corriente de pico máximo de la bobina 1 menos el voltaje de salida por 1 menos k y esto multiplicado por t sobre el valor de bobina en modo continuo de operación el voltaje de salida que es la integral del voltaje del devanado secundario respecto al tiempo será la siguiente simplemente es 1 sobre t entre el límite de tiempo que será de 0 a kt por la diferencia del devanado tanto del secundario como del primario por el voltaje de entrada por la diferencia del tiempo haciendo esa integral tenemos que el voltaje de salida basado por la diferencia para la relación de nuestro transformador por el voltaje de entrada por esta k entonces esa va a ser nuestra relación de voltaje de salida tomando en cuenta que vimos la clase de ayer que nuestro convertidor flashback podría ser de subida y de bajada en el caso del convertidor directo pasaría lo mismo como sabré que voltaje que voy a tener a mi salida pues bueno va a ser a través de esta relación vemos otra vez que pues bueno prácticamente va a depender de la k si es de subida o de bajada pues depende mucho de eso pero vemos que gracias al transformador esta relación tiene mucha más importancia vemos que la corriente máxima del colector durante el ciclo de activación va a ser igual a la corriente máxima del primario pero se recuerdan que esta es la suma del magnetizado con la corriente del primario y esa corriente del colector máxima va a ser igual a la corriente de pico máxima junto con el magnetizado y prácticamente sería la misma ecuación que vemos a un segundo hace un momento el voltaje máximo del colector que sería B es el colector U1 en la desactivación va a ser igual al voltaje máximo de entrada el voltaje máximo va a ser igual al voltaje R a través del terciario y sería la siguiente ecuación tenemos que el voltaje máximo de colector del transistor será igual al voltaje de entrada máximo por 1 sobre 1 más la relación del transformador que se es igual al igual integral respecto al tiempo del voltaje de entrada cuando Q1 está activado al voltaje de aplicación N cuando Q1 está activado lo que tiene la siguiente ecuación el voltaje de entrada por KT va a ser igual al voltaje del terciario por 1 menos K por el period entonces nos pone que nuestra posible de K máxima va a ser igual a 1 sobre 1 sobre las relaciones de vanados entre el terciario y el primario así que nuestra K máxima depende de la reacción de vueltas entre el terciario y el primario el ciclo de trabajo K se debe mantener por debajo del ciclo de trabajo máximo para evitar saturar al transformador la corriente de la intensidad del transformador se debe resalecer a 0 en el final de cada ciclo de no ser así el transformador puede ir a la saturación y se puede dañar el dispositivo de conmutación entonces aquí nos está diciendo que de alguna manera tenemos que regresar todo hasta 2 0 al momento que hacemos conmutación es decir de todo el ciclo de trabajo que vamos a estar teniendo debemos darle un tiempo necesario para que todos los niveles de corriente que pueda estar almacenando nuestro transformador valgan cuando regresen a 0 entonces si se agrega el transformador con un mandado terciario como se ve en la figura 143 con la que está ahí arriba para que la corriente más eficaz pueda regresar a la fuente de alimentación cuando el transistor se desactiva el convertidor directo se usa mucho con potencia de salida menores a 200 watts otra diferencia con respecto al playback que nos comentaba que solo puede utilizar 100 pues vemos que ganamos otros 100 watts más recuerden que eso debe depender mucho del voltaje y de la corriente que queramos obtener a la salida aunque puede cumplirse con facilidad para una potencialidad mucho mayor las limitaciones se deben a la incapacidad que tiene el transistor de potencia para manejar los esfuerzos por voltaje y corriente aquí bueno acá como es un corte directo bilateral en ese circuito se utilizan dos transistores que se activan se activan de forma simultánea los diodos se usan para restringir el voltaje máximo del colector a voltaje de entrada por consiguiente se puede usar transistores con exigaciones para bajo voltaje entonces aquí tenemos dos transistores un corte bilateral utilizando el mismo un solo transformador con un solo devanado utilizando dos transistores lo que está haciendo pues es un poco sustituir el mismo devanado que usaba aquí que era un terciario utilizando simplemente nuestro transistor ¿de qué va a depender esa conexión de corriente? pues bueno va a depender de la activación de desactivación de nuestros asistores de entrada y obviamente de la alimentación que va teniendo nuestro transformador tomando en cuenta que esto será una entrada analógica preguntas con respecto a este transformador con este conector ahí el el voltaje de de salida es el que se va a tener en en RL o en R1 ah si de RL aquí simplemente está haciendo una diferencia de potencial utilizando un puente un divisor de tensión para poder sensar ese voltaje a través de un control pero realmente el voltaje puede tener a ser aquí puedo mirarlo aquí o aquí y al cabo daría lo mismo nada más que en este si yo miro esa parte necesito un voltaje diferente con esto entonces aquí está midiendo el voltaje desde este punto hasta este punto no nada más ese es el que va al control ok entonces nos comenta que el motor directo a diferencia del playback requiere una carga mínima en la salida en caso contrario se puede producir un voltaje excesivo en la salida para evitar esa situación se conecta una resistencia grande de carga en forma permanente en las terminales de salida con el motor directo no almacena energía en el transformador se puede hacer menor el tamaño del transformador pero el mismo valor de potencia que el playback la corriente de salida es razonablemente constante debido a la acción del inductor en la salida y el diodo de corriente libre de 3 en consecuencia se puede hacer menor el capacitor del filtro de salida y su especificación de riesgo de corriente puede ser mucho menor que la necesaria para el playback aquí abajo tenemos un ejercicio de simulación para nuestro transformador simplemente pide algunas características y aquí ya tenemos los resultados que van a ser ustedes al igual que el transformador flyback la simulación de este transformador bueno este es el convertidor utilizando los valores que tengamos abajo recuerden aquí simplemente en la parte de de simuling puede encontrar un transformador de esas características de hecho vamos a hacerlo rápidamente bueno como encontrarlo para que ustedes lo puedan ver aquí abre simuling y lo gusta vamos a vamos a Ok, entonces aquí buscamos En la parte de la versión escape Buscamos aquí en librería La parte de eléctrica Aquí hay un Víctor manual Que puede ser Pero necesitamos uno Que tenga Bueno, más Debanado Aquí está Uno Puentes Bueno, vamos a ver ¿Puedo usar directamente un transformador ideal? ¿Para estos ejercicios? Simplemente como... Destituyendo... O colocando dos... Los transformadores... ...como este y colocando dos transistores de forma que... ...como el principio que estamos abajo. ¿Puedo utilizar este? Bueno, este no. Quiero utilizar este. Simplemente encontrar valores de bobina. Capacitor de resistencia. Simúlenlo. Simplemente utilizando este y utilizando dos transistores iguales. Conectados al mismo... ...general de pulso. No sé si tienen alguna pregunta. Duda. Igual si llegaran a surgir dudas... ...si le podríamos preguntar, ¿verdad Inge? Por mensaje. Sí, sí, no, no, no. Cualquier cosa que ustedes... ...tengan duda. Digo, no... ...no dude... ...en decirme... ...para que orientemos. Digo, eso... ...al momento, tal vez a los anteriores... ...pues será un poco más... ...aquí sí se complica una la cosa. Si tienen en cuenta, no es total. Pero sí, si tienen alguna duda... ...no duden en lo que sirve. Muy bien, jóvenes. No tienen más preguntas. Duda. Nos trae aquí la clase. Y nos veremos el día martes... ...para continuar con... ...en esta clase de William Martes... ...y al rato... ...en la clase de... ...sistemas en medido. Los que pasen una... ...excelente tarde. Ese sí que igualmente... ...y a la clase de William Martes... ...y a la clase de William Martes...